A ver, vamos a hablar de lo que a mí más me fascina de ti, que es el tema de traquear el tiempo, que me obsesiona, que nunca había conocido a nadie, nunca había conocido a nadie que traqueara el tiempo tan exigentemente como tú, y me alucina. ¿Tú usas Toggle? Uso Toggle, sí, que es una aplicación que la tengo en el móvil y también la uso, bueno, yo la uso online, la puedes tener en el desktop, pero la uso online, y básicamente lo que te permite es cronometrar tu tiempo de manera muy sencilla y subdividir en temáticas ese tiempo que has empleado. Entonces yo tengo diferentes temáticas, por ejemplo, redes sociales, organización del equipo, mirá, te has podido leer ahora mismo. Sí, por favor, con mucha curiosidad. Mirá, las últimas, durante esta semana he estado con redes sociales, Patreon, libro, colaboraciones con marcas, contestar e-mails, merchandising, que sería mi tienda. Sí, estas últimas semanas he estado prácticamente con eso. Y luego organización del team, que es como organizarme por las mañanas el trelo, organizar a la gente con la que trabajo. Y entonces lo que hago es, cada vez que empiezo una tarea, lo primero que hago es ponerla en Toggle y darle al cronómetro. Y esto es, al principio parece un poco charrona y parece un poco obsesivo, pero luego en realidad esto sirve para mogollón de cosas. Entre ellas, yo a final de mes me hago un Excel, una hoja de cálculos, en la cual me analizo qué tareas, cuánto tiempo he empleado en cada una de las tareas que he hecho y cuánta remuneración económica he sacado para saber cuánto estoy ganando por hora en cada una de las cosas que estoy haciendo y en cada una de las colaboraciones que hago. Porque muchas veces siento que a veces nos rayamos, o yo por lo menos me rayo, con que no estoy siendo, estoy empleando mucho tiempo en esto y realmente no me está dando dinero. Y luego realmente cuando haces el análisis es como, hostia, pues es mentira. Esto que estoy sintiendo es totalmente mentira. O a veces, todo lo contrario, o a veces, si eres que estás ganando mucho dinero con, vamos a decir, colaboraciones con marcas y de repente cuando haces la cuenta es como, pues no, pues no tanto, ¿sabes? O, bueno, aunque no todo es el dinero, ¿no? En plan, a veces pues simplemente haces cosas con YouTube, por ejemplo, pues yo no gano nada de pasta, pero me gusta esa rama para poder divulgar mi discurso. Así que, bueno, también es encontrar pues un equilibrio, pero de forma objetiva, ¿no? Entendiendo de dónde viene pues ese cálculo. Y luego para la otra cosa que me sirve mucho el time tracking es para saber cuánto vale mi hora de trabajo. Que es una cosa que la mayoría de freelance no hacemos y que es súper valiosa. Porque sabiendo a cuánto estás cobrando la hora de trabajo, sabes qué tareas puedes delegar. En qué tareas te merece más la pena contratar a otra persona, digamos que tu hora de trabajo, me lo voy a inventar, ¿vale? Pero digamos que tú haces una contabilización de tus horas trabajadas y el resultado es que tu hora de trabajo vale, no sé, 15 pavos, 15 euros. Y que puedes contratar a alguien por 11 para hacer exactamente lo mismo, pues esos 3 euros puedes irlo sumando para que tu hora de trabajo vaya aumentando y puedes ir contratando cada vez a más personas para delegar ese trabajo que tú realmente no quieres hacer. Luego hay trabajo que obviamente no puedes delegar, pero me refiero que hay muchas cosas que hacemos, sobre todo los freelance, que no tenemos por qué hacer, ¿no? En plan, pues yo no tengo por qué subir mis vídeos a YouTube, los tengo que hacer, los tengo que tal, pero no tengo por qué subirlos a la plataforma. ¿Puedo delegar ese trabajo? ¿Sí o no? Y ahí pues haces las cuentas y, bueno, y lo descubres. Es que es muy interesante porque, por ejemplo, yo no sé cuánto tiempo me llevan las cosas realmente. O sea, yo siento como que, es como si tú tuvieras, o sea, yo me siento como si te hubiera la vista nublada con respecto a cuánto tiempo me lleva a mí, por ejemplo, los directos de Twitch, por poner un ejemplo. Porque es como, vale, 4 horas al día, pero luego, por ejemplo, si de pronto nos fallan los comandos y entonces esa noche tengo que estar hablando con el programador de cómo adaptarlo, cómo cambiarlo, o luego le pido al diseñador que hay que hacer un cambio en el marco, un cambio en los botones, que no sé qué. Todo ese tiempo no lo cronometro, entonces no son 4 horas al día, a lo mejor son 5, ¿sabes? Y luego además los canales secundarios en los que resubo esto tal, no sé cuánto tiempo, no sé cuánto gano por hora, no tengo ni puñetera idea de cuánto género por hora, no lo sé. Porque realmente no sé cuántas horas le dedico al Twitch y no sé cuántas horas le dedico a nada. Hago estimaciones y mi sospecha es que son estimaciones que están muy equivocadas. Y además siento que lo de trackear el tiempo es muy buen antídoto contra la procrastinación, porque es como que si estás trabajando y le has dado a estoy haciendo, yo que si estoy escribiendo un artículo, si de pronto abres Twitter y te pones como a mirar tu timeline, tienes que parar el toggle. Entonces es como que, ¿no? Total, sí. Totalmente. También, yo he de decir que yo no suelo procrastinar mucho, es algo, es como que me focalizo mucho en mi trabajo y lo hago hasta que ya no puedo más y cuando ya no puedo más, entonces ya pues lo wrap up, ¿no? Como que lo acabo. O sea que en mi caso creo que en ese sentido no es un beneficio, pero creo que en general el tener un cronómetro que es como un juez, ¿no? Está un poco lo que me estaba pasando ahora mismo con la sala de trabajo, ¿qué sientes, Sofía? Es que hay gente mirándome. O como cuando vas a una biblioteca, ¿no? Que es un poquito también este mismo modelo de trabajo. Tú estás en una biblioteca y tienes que estar haciendo lo que hayas ido a hacer, porque está ruedado de gente, ¿no? Hay como un juez ahí que te está mirando como a la cara. Yo lo recomiendo mucho. Sin que se vaya de las manos porque, bueno... Vale, vamos a asumir hipotéticamente, que es literalmente lo que va a pasar, que yo quiero abrirme una cuenta de estas de Time Tracking y quiero hacerlo. ¿Cómo me acuerdo de hacerlo? Porque no me voy a acordar. O sea, voy a poner algo, o sea, voy de pronto a darle, venga, sí, estoy escribiendo, me voy a ir a hacer otra cosa, voy a ponerme a, yo qué sé, recoger la cocina y no me voy a dar cuenta. O sea, ¿cómo coges la costumbre? Claro, yo... Muy buenas preguntas todas las que haces. Yo al principio, cuando no me acordaba, hacía dos cosas. Me ponía alarmas en el móvil, que es una cosa que me funciona muy bien. En plan, si tengo planeado que todos los días me pongo a trabajar a las diez y media, pues a las diez y media me pongo una alarma que ponga Toggle. Y dices, ah, hostia, vale, ponerme post-its por la casa, es una cosa que también hago. Me pongo post-its aquí en el portátil, en plan, acuérdate de activar Toggle. Entonces, claro, ya cuando cojo el ordenador es como, ah, mierda, vale, tal. Y sí es verdad que los primeros días, como no tienes el hábito de estar trackeándolo, a veces te olvida alguna cosa o a veces, no sé, en plan, te pones a hablar con alguien y dices, como, mierda, no le he parado. Pero, bueno, más o menos haces ahí un cálculo, pero, bueno, te pasas por unos minutos, no es una cosa de, oh, Dios mío, me lo he dejado activado diez horas. También te digo que Toggle tiene una cosa muy guay. Pero luego lo editas, ¿no? Se puede editar. En plan, sí. Sí, se puede editar. Y si te lo dejas encendido, Toggle te manda e-mails. En plan, si llevas como, no sé, cuatro horas con algo, Toggle te manda un e-mail de, oye, ¿estás segura de que sigues haciendo esto? ¿O se te ha quedado como encendido el botón? Y tú, oh, mierda. Tienes razón, gracias, Toggle. Y tú, tengo dos preguntas que para mí son muy importantes. ¿Tú lo usas sobre todo en el móvil o sobre todo en el portátil? Lo uso en el portátil, sobre todo. En el móvil lo utilizo únicamente si estoy haciendo alguna tarea que es de trabajo, pero que la estoy haciendo fuera de casa, ¿no? Pues a lo mejor tengo que ir a mandar paquetes a correos, que es algo que hago a menudo por el tema del merchandising y por gente que, bueno, que compra cosas en la tienda. Entonces, eso es un tiempo que, obviamente, es tiempo de trabajo, pero que no estoy aquí. Entonces, pues al móvil y ya está. Vale. Y entonces, ¿cuántas categorías tienes? O sea, porque yo me imagino que podría empezar diciendo trabajo y luego podría decir, bueno, trabajo, pues YouTube y Twitch y otros proyectos. Bueno, pero Twitch es el directo y no sé qué. Bueno, pero el directo es no sé qué y no sé qué. Y de pronto, no sé, como que podría acabar con 400 categorías. Claro, esto es como los tags de las páginas web, ¿no? Es como que tienes que elegirte 5 tags y no utilizar más de esos 5 porque si no se te va, es como que pierden su significado original, que es el hecho de categorizarte. Yo tengo, a ver, te digo. Las categorías que tengo son afiliados, artículos, charlas, colaboraciones con marcas, consultoría, diseño, libro, e-mails. Espero que se estén entendiendo. Son cosas como muy mías, pero bueno, supongo que se entienden. Merchandising, newsletter, organización del team. Organización del team es un poco el cajón desastre, que es donde meto todo lo que tiene que ver con organización de... ¿Del team dices de tu equipo, de las personas con las que trabajas? Sí, de mi equipo. Y bueno, también meto ahí mi propia organización. Cuando me levanto por la mañana y organizo Trello, por ejemplo, también lo meto en la organización del team porque es un poco gestión de proyectos, ¿no? Sería el resumen, gestión de proyectos. Prensa, que serían entrevistas. Patreon. Y luego tengo proyecto personal, que ahora te lo explico porque ese te va a gustar. Redes sociales y traducción. Ah, y YouTube también. Vale, o sea, no estoy contando, pero son como 20. No te lo sé decir. Vale, vale. Sí, es un número razonable. También tengo que hay algunas de estas que no las uso yo porque yo como trabajo en equipo con otras dos chicas, algunas cosas, por ejemplo, yo traducción, no hago nada de traducciones porque es algo que he delegado. En plan, yo no quiero traducir mis movidas. Entonces, esta es una categoría que, claro, porque no te lo he contado, pero tú cuando te haces toggle puedes meter a gente que está trabajando contigo. De tal manera que también contabilizas las horas del resto de personas. Así que algunas de estas categorías necesitas las uso yo. Las usan Peña, que trabaja conmigo, pero que no soy yo misma. Vale, vale. O sea, que encima tienes el toggle conectado con tu equipo. Hostia, madre mía. Sí, exacto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!